Verga, pues que pregunte ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Que se ya Se los Hola buena gente de YouTube, ¿cómo están? Soy yo, soy Ultime, estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal Y bueno Ya hace tiempo que como una semana que no reaccioné a algo que hacía varios clips y todo eso y lo subí al canal, no sé, para ustedes lo han donado y bueno, las pavadas que se me ocurrió y algunos que otros llegó a los 3.000 visitas, 300.000 visitas así que agradezco mucho, gracias por las pavadas cortas que hice en este último mes que he llegado mucho la visita, me sorprendió yo que le gusta más ese que mi reacción y bueno, gracias a los que vieron todos mis videos le dió un me gusta, compartió y todo eso y los shorts también y bueno, gracias a todos y ya pude recuperar la monetización del canal así que y bueno, con este video capaz la pierda no voy a tener cuidado capaz lo voy a editar o algo así porque como vio de la comunidad iba a reaccionar a algo que quizás sea un poco fuerte así que vamos a reaccionar a otro video de la quintillosa la quintillosa, ¿no? pero esta vez una padoria pero manga por normas no puedo decir el nombre pero es E.H. pero que va a estar turbio por lo que por lo que pase por lo que sucede al final que ya he visto algunas imágenes por ahí y bueno si ya vieron el que reaccionamos al de Nino que gana ella como me maté de risa de esas pelotas así que bueno esta vez era lo opuesto así que vamos a a espantarnos así que vamos a ver encontré el de este canal que tiene como 6.000 visitas, ¿no? y a ver qué onda esto y vamos a ver manga perturbado de chicas ok con los kentos, ¿o qué? de género comedia romántica la cual fue estrenada el 9 de agosto del 2017 y dos años después pues más exactamente el 11 de enero del 2019 recibiríamos su adaptación animada esta serie gozó y goza de una gran popularidad entre los fanáticos del anime ya que su trama y el diseño de sus personajes ha dado como resultado una fanaticada realmente fiel a esta serie y mucho más este año que está próxima a estrenarse la película que fungirá como final a esta serie sin embargo este año no es para hablar sobre esta franquicia y su impacto en la comunidad sino para hablar de algo un poco más como decirlo oscuro probablemente si ya llevan rato en esta comunidad sabe lo que es un Durin si en pocas palabras son en la mayoría de los casos fan mangas y estos pueden ser de cualquier franquicia pero en el caso del anime que estamos tocando el día de hoy hay algunos muy particulares y siendo esta historia de naturaleza erótica pues la mayoría de estos ilustran un que hubo hay algunas portadas muy especiales así que no las muestro ok no la muestre una otra hermana pero ese tipo de fan mangas no nos interesan el día de hoy ya que hoy hablaremos de uno de los Dorin Shins más perturbadores que tiene esta franquicia y si hablo de Gotobun no se idore a continuación procederé a narrar el manga y tengo que advertir que puede que haya spoilers pero sobre todo los temas que se trataran no son para todo el mundo olvidé advertir che si sos niño o sos menor rajada acá no voy a serme responsable de algo que te perturbe así que bueno que advertir mundo así que no me hago responsable de lo que te pueda pasar en el siguiente contenido a partir de aquí están cada quien por su cuenta dicho esto damos inicio con el recorrido por este tétrico Dorin Shins bueno esta mierda empezamos con un vistazo a los departamentos a los que los protagonistas se habían mudado para la segunda temporada donde podemos ver que Nino y Miku se encuentran en rodillas ante Ichika ya que estas dos no habían logrado juntar el dinero suficiente para la renta a lo que Ichika les reprocha diciendo que las reglas eran claras y que la que no lograra juntar el dinero tendría que volver al antiguo departamento las dos chicas como no quieren eso le suplican a Ichika diciendo que harán lo que sea con tal de que se puedan quedar ahí mismo a lo que Ichika decide llevar a sus dos ya escaló rápido lo que sea con tal de que se puedan quedar ahí mismo a lo que Ichika decide llevar a sus dos hermanas a unos departamentos donde los esperan dos hombres estos mismos para dos viejos verdes mencionan que ya le han pagado a Ichika y que quieren pasar un ¿qué dice ahí? eres la hermana de Ichika uuuh a ver perdón me pon la voz a ver eres la hermana de Ichika ¿verdad? ay no te pareces exactamente a ella buen rato con ellas dos a lo que cambiamos ya le pagamos así que entonces tienes que ayudarlos a divertirnos por un rato ay no me da perdón por un rato jajajaja ay no no que turbio no 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 nos a un recuerdo de Mino donde Ichika le está diciendo que si quiere conquistar a Futaro debe de tener buena técnica y que vea esto como una oportunidad ¿qué? ¿qué? si quiere conquistar a Futaro debe de tener buena nada la está lavando la cabeza técnica y que vea esto como una oportunidad para practicar a lo que ¿qué? no 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 ¿qué es eso? no tienes que ayudarme a limpiar no que horrible no voy a mostrar esto ni en pedo los hombres empieza con ella mientras Miku ve todo aterrada tras eso el otro hombre se ve deseoso de empezar con Miku y por el miedo que temía la chica de los audífonos se termina orinando no 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 voy a cantar no 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 me jodas esta dice que embargo antes de que le hagan nada a Miku el otro hombre termina con Mino a lo que esta dice que no hay nada de que temer ya que en teoría no les harán nada malo solo son unas relaciones y ya dicho esto que asqueroso que aún les queda mucho trabajo por delante no dos chicas están cansadas pero aparentemente ya habían terminado con eso a lo que los dos hombres les dicen que no que aún no han acabado y es más que todavía tienen mucho trabajo pendiente a lo que entran más hombres a la habitación para la desgracia de estas dos chicas las cuales claramente ya no quieren más todo esto no más cemento bueno no no siendo grabado por chicas cual luce una sonrisa tétrica mientras dice así fue como Nino y Miku fueron corrompidas ok empezó bien arriba bien fuerte en el siguiente panel podemos ver lo que parece ser la escuela donde dentro de un cuarto se puede ver a Yotsuba dormida pero medio juego del miedo medio juego de Jigsaw algo así las películas cuando sin rodeos le cuestionó si está enamorada de Futaro esta pregunta pone muy nerviosa a Yotsuba así que esta solo atina a decir que le parece un chico increíble a lo que Itsuki interprete eso como un sí por esto mismo termina abrazándola diciendo que es una persona muy gentil pues en todo este tiempo se había preocupado solo por los sentimientos de los demás sin pensar en los suyos por lo mismo esta empieza a llorar mientras dice que sí pero abruptamente Itsuki la empuja agresivamente tras esto unos cuatro chicos entran diciendo que ya no pueden esperar más pero Itsuki sin hacerles caso le dice a Yotsuba que como ama tanto a Futaro deberá ser castigada a lo que los chicos empiezan a... no 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 Puede castigarla, ya que en sus propias palabras es la madre del grupo, y procede a irse mientras, los chicos castigan entre comillas, a Yotsuba, tras unos minutos Hitsuki, vuelve a entrar, a la habitación, y claramente enojada por lo que le estaban haciendo a su hermana, saca a esos tipos de ahí, después de eso procede a ver como está Yotsuba, preguntándole que le habían hecho, mientras le dice que hace rato se sentía muy rara, y que por lo mismo dijo él, hizo muchas cosas malas, pero que ya no recordaba nada, pidiéndole disculpas por lo que había hecho. Ay, no, no, tiene coso en la boca, no, que asco. De embargo, Yotsuba no se termina de creer esa mentira, y le da una fuerte cachetada a su hermana, con una cara de furia y rabia, posteriormente esta sale corriendo, e Yotsuki queda completamente sola, aunque sorpresivamente esta se empieza a reír, y se quita la peluca, revelando que no era Yotsuki, sino que era Yotsika la cual dice, que ahora Yotsuki y Yotsuki. Ché, espérate, estoy viendo unos patrones al Joker de Batman, o al Guasón, digo, al Guasón de Batman, o sea, no sé, a ver. Ok, en versión monachina, aunque sorpresivamente esta se empieza a reír, y se quita la peluca, revelando que no era Yotsuki, sino que era Yotsika la cual dice, que ahora Yotsuki y Yotsuki están fuera de la ecuación, a lo que la única a la que le hace falta corromper es a Yotsuki. Ché, así el audio de Okendo, no sé, o en mi audífono. Ok, ya va quedando fuera. La escena, esta vez con Futaro, al cual le llega un vídeo, de un número desconocido, este decide abrirlo, y la grabación empieza, con los aparentes mismos chicos de antes, sometiendo a Yotsuki, diciéndole que estos han hecho todo lo que les ha pedido, llegando a extremos de abusar de una chica para estar con ella, y que ya no están dispuestos a esperar más. Obviamente Yotsuki no tiene ni idea de que están hablando, ya que para este punto, podemos intuir que la que hizo todo eso fue Yotsika, sin embargo estos chicos no lo saben, y discuten un poco sobre eso, pero tras un poco de agresividad por parte de estos chicos, esta se resigna, y pues ya saben lo que pasa, Futaro al ver todo eso queda impactado, Y mientras este aún veía el vídeo, y chica llega y le pregunta qué pasa, a lo que Futaro está a punto de decirte lo que acaba de ver, pero decide no decírselo, supongo yo para no preocuparla, sin embargo la chica ya sabe Ah, pero, se da pelotudo, si algo fuerte, ¿qué? A ver, y a dónde va el Futaro, se va a denunciar la policía, ¿no? ¿De qué se trataba? Y como siempre saca a relucir una tétrica sonrisa, mientras dice que su momento de brillar finalmente ha llegado, pues ya todas sus hermanas han sido corrompidas y ahora tiene vía libre, para el premio mayor, Futaro Ok, eliminó a la competencia, ok Empezamos con el último acto, y este empieza con el peli negro, rechazando la propuesta de Ichika de salir con él, y este le explica que si bien le da gusto de que ella guste de él, no es el momento oportuno para eso, pues las demás chicas están desaparecidas, y que por ahora no puede, Ichika no se toma bien esto, y procede a desmayarlo usando No lo denunció Bueno, ya sé que es un coso, es un anime achi, no me te da sentido esto, ¿no? Pero si hay algo, te manda un número de andar, ¿sabe quién? Desconocido, te manda, no sé, una foto de una imagen, un video de algún conocido siendo violentamente torturado, te hay que denunciar a la policía, ¿no? Es lo más común Un teaser, mientras le dice que su intención, con esos vídeos no era que él fuera a buscar a sus hermanas, tras esto Futaro se despierta en una habitación extraña, y este se cuestiona en dónde está, pero ve a Ichika, Futaro le pregunta si se encuentra bien, y esta le responde diciendo que siente su cuerpo muy caliente, y que aún no se... Está usando su camiseta Se acostumbra a esto, tras eso en las pantallas de su alrededor se empiezan a reproducir los vídeos de todas sus hermanas, siendo corrompidas, ante la mirada perfeja de Futaro, a lo que Ichika Ah, pera, sí, es igual que el bromas, guasón, es el COVID de Killing Joke, donde, ¿cómo era? Ah, el Joker secuestra al comisionado de policía, y le muestra la foto de su hija, siendo, ya saben qué, violentamente torturada, ¿no? Es lo mismo, o es algo parecido, mejor dicho, estoy viendo el patrón ahí Sus hermanas, siendo corrompidas, ante la mirada perpleja de Futaro, a lo que Ichika, le comenta que hace tres años ella fue corrompida, en multitud de ocasiones Todo esto por el parecido que ésta tenía a su madre, ella menciona que lo odiaba al principio, pero aparentemente después de todo eso lo que... Termino superando, y hasta se pod... Convertió una esclava sex... bueno, eh... Ah, ok, así que también lo hicieron, y... Le quedó la cabeza hecha bosta Y... lo convirtió en un ninfoma Y a decir que disfrutando, a lo que Futaro se da cuenta, en lo que se ha convertido, así que tras dicho esto, empiezan a hacerlo, y mientras aún lo hacían... ¡No! ¡No, no, no! ¡No, qué feo! ¡Qué horrible! Las cinco se convirtieron en una... ¡No, no tengo que se puede mover! ¡No, qué feo! ¡Qué asco! Sobre todo, alguno comentará alguna boludez así... Es una ninfoma... Cuando la... Cuando el miembro no se te duele más... Está a prender fuego, deja... Dejate, joder... Futaro pregunta qué significa eso, a lo que Ichika le responde que una de sus manos duele a carne y a trigo, porque ese brazo le pertenece a Nino, Futaro queda impactado, pues intuye lo que eso significa, e Ichika continúa mostrando sus extremidades... Ok, eso ya se le exigna, ¿no? La pierna derecha a Yotsuba, la pierna izquierda a Itsuki, tras decir eso, se puede ver que Futaro está llorando, y esto es cuestionado por Ichika, y esta le dice que no hay por qué sentir eso... Se puede sentirse triste ya que finalmente todas se han convertido en una, y así poder... Se fusionaron todas en una, en su mente, pero literalmente las... Yo no sé si las mató y las cortó las extremidades y las pegó a ella misma... Es tipo Frankenstein, ¿no? Pero bueno... Van a hacer muy feliz a Futaro, finalizando con una imagen de las 5, vestidas de novia, consolando a Futaro. Vaya final de mierda... Y bueno, sé que durante todo el vídeo, se ha dado a entender que este es un manga sumamente perturbador, y si bien no niego esto, la verdad es que, no lo es y está lejos de serlo. Existen obras que son aún más escalofriantes que este mismo, entonces, ¿por qué este manga ha resonado tanto por la comunidad de este anime? Eso es fácil de responder, por el tipo de obra que es Gotoubun no Hanayome, recordemos que este es un anime de comedia romántica, que sí con... La música de fondo... Jejeje... Eh... Tienda de Monstar... Eh... Pero solo que en versión Tetris, ¿no? A ver... De fondo... La música de fondo... Recomendemos que este es un anime de comedia romántica, que sí con sus toques de fanservice, pero como tal era una serie muy suave, y la fanática también es mucha estima a sus personajes, así que en cuanto se dio a conocer que había un fan manga con estas características... Ahí está... O porque la comunidad se exaltó, porque para el tipo de obra que es Gotoubun no Hanayome, sí que es algo fuera de lugar, además de que la obra juega con temas muy, muy sensibles, y se deja implícito que las demás hermanas fueron asesinadas, son cosas que la comunidad no estaba acostumbrada a recibir, por eso que no hay revuelo que ejempla, y no de lo que más de uno se muestra, por lo visto aquí, y esto para mí termina siendo una muestra de locas y fuertes que pueden ser las historias japonesas. Bueno, sí, sé que hay mangas turbios, pero también hay cómics. O sea, el cómic de Kidding Job, que es el uno, y es estadounidense, ¿no? ¿Qué más? Ah, los cómics de Watchmen, boludo, esos sitos, son algunos tétricos. Ah, los Kit Kass, también hay cómics de Marvel, o sea, Sentry partiendo a la mitad de la carne, o perdón, a Alex también, de ahí se ven todas las tripas, eso se ve fuerte, ¿no? Y, bueno, el cómic de Spider-Man, donde fue asesinado brutalmente por Morlun, y Morlun le saca el ojo y todo eso, no solo los japoneses hacen eso, también todo el mundo. Bueno, digo, Marvel en los 2000 era bastante violento también. Ah, en DC también hay varios, pero no me acuerdo algunos. Pero sí, seguramente habrá algunas cosas fuertes, ¿no? Y bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Sé que este tipo de contenido es muy raro a ver en mi canal, pero este manga tenía potencial para hacerle video, así que por eso lo traje. Pero, créanme, que lo que menos quiero hacer en estos momentos es meterme en este tipo de contenido. Probablemente este es el único video del estilo que vean al respecto, a menos que le vaya muy bien. Que bueno, pues, si ese es el caso, tal vez vean uno que otro, pero no vean un contenido muy usual. En fin. Bien, espero que este video les haya parecido entretenido y ya saben, si me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ok, se chupado. Ah. Tuvo. Muy interesante. Ok. Voy a tratar de tapar algo, quizá algunas palabras. No sé. Monetizar no estoy seguro que vaya a monetizar el video. Pero igual darle una me gusteada, puedes compartir el video, puedes suscribirte a este canal, para más video donaciones, un poco más live, ¿no? Este fue no tan turbio, bueno, si es turbio, sí, en algunas cosas, pero, ok. No, no tengo nada más que decir. Eso es todo por hoy. Soy Jose Últime y nos vemos en la próxima. Bye. Joder, tío. Joder. Que no sonora, cabrón. Ja, 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 ja. Oh, la pierna derecha de Yoyuki, la pierna izquierda de Yoyuki. Finalmente me he convertido en las quintillizas quíntuples. Oh, na me, na me, na me, na me. Na me, na me, na me, quiere saber el otro, eh. Na me? Investigamos lo dicho. Na me? Hostia, 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 hostia No sé qué es ¿Name? Finalmente ganaron todas Ah, no lo vi así, pero... Sí, técnicamente, no sé Yo me vi ese Dujing, es buenísimo Es que lo impresivo, ¿no? Es una idea original Buenísimo ¿Eh? Es que lo impresivo, ¿no? Es una idea original, ¿no? Bueno, ¿se puede decir que sí? ¿Eres feliz, StarCray? Sí No, en verdad no No, en verdad no No, yo tampoco soy feliz